¿Qué pasa María? ¿Qué pasa María? ¿Dime dónde está? Ayúlón, lón, lón, lón Lón, 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 lón Dime qué pasó Ayúlón, lón, lón, lón Dime qué pasó ¿Qué te pasa, María? Yo la quería, el party aquí está ¿Qué te pasa, María? Yo la quería, el party aquí está Ay, lole, 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 dime qué pasó Ay, lole, 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 dime qué pasó ¿Qué te pasa, María? El party aquí está ¿Qué te pasa, María? El party aquí está Ay, lole, 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 dime qué pasó Ay, lole, 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 dime qué pasó ¿Qué pasa, María? Dime dónde está ¿Qué pasa, María? Dime dónde vas Dime dónde vas Dime dónde vas Ay, María, mi alegría, ¿cómo bailas tú? Ay, María, mi alegría, ¿cómo bailas tú? Contigo, solo contigo Contigo quiero vivir ¿Qué pasa, María? Dime dónde estás ¿Qué pasa, María? Dime dónde estás Ay, María, me alegría, ¿cómo bailas tú? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!